Puedes pensar, yo también pienso, puedes temer perder mis besos, es normal cuando se quiere sentir la rabia por dentro, solo de pensar que alguien pueda sacarte un pequeño, pero no puedes retener, ni poner el grito en el cielo, al fin te cuentas una mujer, si es infiel lo seguirá siendo, no cambiará su condición, por mucho que pierdas el tiempo. Si soy de ti, de ti soy yo, se lleva el viento mi corazón, si yo te miento en algún momento, se apaga el sombre que de en el intento. Si soy de ti, de ti soy yo, se lleva el viento mi corazón, si yo te miento en algún momento, se apaga el sombre que de en el intento.